Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos las angelitas y angelitos de este hermoso canal de YouTube. Pues hoy me encuentro en un lugar bien bonito que quiero mostrarles la importancia de cargarnos con la energía de la madre naturaleza. Me encuentro en un lugar donde ustedes pueden ver que se une el río con el mar. He venido a este lugar natural para que ustedes vean la energía que hay aquí. He venido a hacer varios rituales a pedir por varias personas, tanto por su salud, por su economía, como para que las cosas le fluyan y le vayan bien. Entonces acá pueden ver que estoy en un lugar bien bonito para que vean qué hermoso está esto aquí. Y aquí estoy haciendo el ritual para que esos ángeles, sus arcángeles, sus seres de luz, sus elementales puedan ayudarlos y sobre todo conectar con su energía. Pues bueno, voy a ver si, gracias mi amor, miren la flor que me regala mi novio. Saluda Manuel. Hola. ¿Qué te parece el lugar, Manuel? Magnífico. Muy bonito, ¿no es verdad? Pues déjame ver si yo puedo virarle la cámara. No, no se puede virar la cámara. Déjame virarme yo para que ustedes puedan ver el lugar. Qué hermoso. Acá vinimos a hacer un ritual bien bonito, bien fuerte. ¿Por qué vinimos a hacer este ritual? Debido a toda la energía que, como saben, se va a estar moviendo a partir del día 21, 21 de enero del 2023, cuando empieza a entrar el signo, empieza a entrar en el signo solar de acuario, el planeta Plutón. También que tiene que ver con la transformación y también la energía de cambios. Por eso, vinimos acá para trabajar con la energía de limpieza y protección y sobre todo de transformación. Miren, qué bonito está eso para acá. Vamos a seguir por aquí para que ustedes vayan viendo qué lugar más bonito donde me encuentro. Mirenlo, ahí lo pueden ir viendo. Y vamos a darle un mensaje importante que he recibido de nuestros ángeles y nuestros arcángeles en el día de hoy. El arcángel Miguel, el mensaje que tiene para todos en el planeta es que trabajemos con la esencia del amor y sobre todo nos conectemos todo a la energía creadora del universo. En este momento, nuestros ángeles, nuestros ángeles, nuestros seres de luz, nuestros elementales están con nosotros en todo momento para ayudarnos. ¿Qué recomiendo? Recomiendo que tengan contacto con la naturaleza para que esta energía del día 21, pues la entrada de Plutón en acuario sea una entrada de fuerza, de energía y mucha vitalidad. Pues ahora les voy a ir mostrando cómo, dónde es que se une el río con el mar, porque esta parte que vemos acá es todo lo que tiene que ver con el río. Y ahora les voy a ir enseñando cómo es que se va a unir el río con el mar y cómo trae esa energía, esa fuerza, esa vitalidad y ese poderoso brillo que nos da la madre tierra. Pues acá pueden ver ya donde se une el río y el mar en este momento, donde trae mucha fuerza, mucha energía y muchas bendiciones. Si desean participar en alguno de mis rituales, pues te invito a que me escribas por WhatsApp. Los rituales son personales para las personitas que quieran realizárselo, tienen por supuesto un costo, tienen por supuesto un costo adicional, pero la energía es bien fuerte y claro que se siente. Deseo que tengan una linda tarde, cargada de luz, energía y muchas bendiciones. Si es la primera vez que estás acá en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchas bendiciones, te mando desde este hermoso lugar con mucha energía para ti y sobre todo recibe la fuerza de tu ángel de la guarda. Bendiciones, saludos, nos vemos. Suscríbanse y activen la campanita. Gracias.